Módulo 2. Principios de la robótica inteligente. Desde antes de que la inteligencia artificial fuera siquiera una disciplina, se soñaba con máquinas inteligentes y aunque la robótica y la inteligencia artificial no son precisamente lo mismo, se desarrollan a la par resolviendo una gran cantidad de problemas de manera simbiótica. El propósito de este módulo es definir las técnicas de inteligencia artificial para simulaciones robóticas. Para lograr esto, estudiaremos los fundamentos de los sistemas robóticos abordando conceptos que nos permitirán identificar las diferentes disciplinas que convergen en un robot. Luego, estudiaremos el lenguaje que hablan las máquinas mediante el conocimiento de los fundamentos básicos de algoritmia y programación. Asimismo, veremos cómo dar instrucciones a un robot y visualizar su comportamiento en entornos robóticos simulados. Y finalmente, se podrá distinguir una aplicación básica de la visión artificial en un robot móvil. Estos contenidos se plantean desde lecturas cortas, infografías, videos informativos y videotutoriales en donde podremos afianzar nuestros conocimientos en contenidos interactivos y actividades gamificadas que podrás ir resolviendo con los nuevos conocimientos adquiridos. Al finalizar el módulo, se desarrollará un cuestionario de preguntas de selección múltiple con única respuesta. De esta forma, podremos validar los saberes obtenidos. Para terminar, encontrarán un resumen con todos los conceptos abordados que les permitirán validar y confrontar su aprendizaje. ¡Comencemos!